y camaradas raza que creen mata el gordillo raza la sigue haciendo así es raza me vine a otro lugar que me tiraron el pitazo bien bien de barrio ya saben ya lo vieron por aquí atrás en medio de un parque el puestecito con un sazón bien bien perro así que ahora nos vamos a refinar a un lugar que me invitaron raza pero que cree raza que cree no vengo solo por aquí ando con jennifer sm ahí para que vayan y la sigan a sus redes sociales un buen contenido también de lugares bien fashion también aquí en ciudad juárez donde puedes ir a comer y totalmente de juárez eres de juárez de juárez oye entonces más ayudar a catar qué tal buena eres para comer pues la verdad aunque no parezca si soy muy buena sinceramente que me quisiste decir o sea o sea que yo sí veo que soy bueno para comer nombre ya vamos mal vamos mal no sé qué raza aquí me acompaña jennifer así que vamos a aprobar a ver si es cierto que esto es una comida de barrio bien deliraza vamos hambúrguer es quien vive por aquí pues pura televidencia hola la chica de los outfits de las sequins de las segundas de la paca que me vas a recomendar mira mi cuerpo soy de buen comer la más chica de la más toscota en la venibúrguer la venibúrguer chile california trae salchicha para sal trae tocino con la carne de chuva el aguacate todo hay padres santísimo papitas su capso y su chilo no ya no me la platique es tanto es sólo el último que así no me gustó no me la platique es mucho quiero verla que mis ojos y gusten y que la gente que nos está viendo nos nos vea en realidad que sí es cierto es una de esas y cuando otra cual te comercian y tú una norteña si si está buena la que pidió o no si es cierto jenny en norte ya vamos a proveer jenny que una norteña y yo quiero la hand wing war one como existe una benibúrguer a ver echamos después para probarlas vamos a probar ay de olor nomás mira nomás empezó la antojadera este es el tocino va tocinito ay madre esa es la salchicha y el chilito california ay dolor de muelas yo a mí quiero sabor este es el queso que usas ese es el que le llaman el queso flys o no jajaja ese mero es esto se ve bien bien delio raza ya quiero probarlo jenny mira jenny te dije que vinimos a un lugar bien perro ya se está ya está juntando a la raza qué onda canalito qué rollo estabas dándole la de mis vídeos o no no es cierto sí dijiste sí es a toda qué tal están hamburgues carnal la neta sin rollo no porque te esté viendo aquí la gente si la pastor burger es esta chida claro que lleva la pastor burger lleva la carne pastor trae la carnita pastor trae la lechuga el tomate los líquidos el aguacatito esta especie hoy está bien grillera esa no está bien baja avión o no no está bien como yo si ya te miré te dije y en y que llegamos a buen lugar esa es la que pedí yo es la como se llama la veniburguer la veniburguer el padre santísimo y se ve bien rica esa es que se me antoja claude y le puede ser que es amarillo que es amarillo ya voy a fusionar su receta a ver yo lo hago con un poquito de queso hay más o menos regularmente esa no lleva nada pero si el cliente tiene pero también se lo puedo echar y madre santísima nombre con ese es un pasaje directo al diabetes a la hipertensión y ya quiero probar eres de buen comer o no se ve rico vamos a ver si está rica vamos a hacer honestos a ver si es cierto aquí se va a ver si están no están buenas y si viene o no dice la verdad y si están buenas porque está llegando la gente si tú sabes de que con de donde hay gente es porque están chidas vamos a ver ya no la van a entregar raza esa es la de miguel la de miguel ángel y padre santísimo y la de jennifer ya está esa es la de jenny la veniburguer a ver cuál es la que has pedido tú para probar la norteña a verdad en lo visto bueno yo tú yo le voy a el visto bueno y de raza para empezar para empezar esto está tira parece que agarra el bebé acaba de salir y lo va esto está bien grande jenny esto está bien grande no creo que te lo vas a comer le voy a quitar el lunes mira salió así como cuando se levanta mi esposa en la mañana bien creñuda fíjese no más esto hombre esto es un boleto directo a la hipertensión al diabetes ay dios se me hizo con la boca y la tarde le muerdo y luego fíjate la sillita la que no debe faltar vamos a vamos a probar raza raza esto es otro pedo raza está bien bien sabroso no está que salsa es la poderosa 3.7 a la máxima potencia yo no pago para el otro allá bueno vamos a probarla así está picosa y receta en la casa ay 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 no hombre mi segmento favorito prueba disgusta y muestra irán más y ya te tanto que va carnal no si ya dale una morcita no no si te voy a decirle pa no si me lo no es de ley no es de ley no es de ley no ya me lo has probado aquí hija te vas a romper y están al 100 bueno no quiso raza pero lo estaba viendo que se estaba atojando está bien bien pero y no se le olvide pedir raza la de mar y tierra dice la de tierra y aire porque tierra y aire cuáles clave a diles cuáles clave la tierra y aire es porque trae carne y porque trae pollo ok porque la carne pues es de un animal que está en la tierra si y el pollo pero pero trae plumas el pollo no huela clave a pero que le hace bueno no olvide pedir su tierra y aire tierra y aire información que cura creaciones de claudia llama ya y esa es aire tierra y aire tierra y aire esa es porque la gallina huela mira lo más mira lo más y soporta y soporta mira ay vengame a ver esa está bien rica me voy a pedir una de esas eso es algo bien y de él ahí está raza tierra aire y fuego no era así no era tanto tierra aire y fuego no olvide pedirle a los cuatro elementos uy pero también grandota mira lo más todo todo está bien de él y rosa me quedé pensando dije pero si ni huela si nos han dicho pero por qué el nombre no pues es que y porque él me dijo y no tengo que dar la cara a ver vení vení tú eres el culpable vení tú eres el culpable oye explícame eso de que las gallinas huelan no le pudo poner paloma es que le iba a poner paloma que no es tan más que ellos como no vendemos paloma ay dios pero si raza váyanse todos al canal de jennifer sm en tiktok este y también al canal de clau y vengas en las hamburguesas de claudia aquí arriba a dejar le voy a dejar sus perfiles para que vayan y nos sigan ahí para que vayan y nos sigan ánimo raza saludo a todos espero les haya gustado el video nos vemos hasta la próxima a comer porque se me está enfriando ánimo raza ánimo raza bendiciones el mata que rollo miren las parras valle de los olivos no tiene pierde pura clicona es todo mijo ya vas por el birrion o que a toda madre mijo o sea que así armó o que con morra o sin morra no así irá con mis chiquitillas ¡Ahhh! ¡Sí, dos, vico!